Más que nada Estoy pensando en ti, pensando en ti Ese ángel que yo conocí Estoy pensando en ti, pensando en ti Quiero que sepas que caí En amor, amor Más que nunca, yo me siento Que yo encontré la vida que bebí Solamente por un día, un sueño para mí Pensando en ti, pensando en ti Ese ángel que yo conocí Estoy pensando en ti, pensando en ti Quiero que sepas que caí En amor, amor La próxima mañana, cuando me levanté Ya te había sido, no te llegué a conocer Pero me acordaré Cuando bailamos Y los besos Estoy pensando en ti, pensando en ti Estoy pensando en ti Pensando en ti Quiero que sepas que caí Yo sé, yo sé, yo sé Que tienes a ti Que tienes a alguien más Quiero que seas feliz No quiero nada más Pero te tengo que decir Pero te tengo que decir Que estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Gracias